Una de las materias que tomaba yo, mi profesor era Enrique Ruelas, y Enrique Ruelas era un hombre de grandes intuiciones y de impulsos muy bien gobernados por sus, o muy bien acoplados a sus intuiciones. Entonces, él tenía enorme confianza en sus intuiciones y por lo tanto confiaba en las intuiciones de sus alumnos. Y él tenía una actividad ya muy acreditada por su vida en Guanajuato, por los entremeses, y eso había hecho que las preparatorias de aquí se conectaran con él para recibir los estudiantes de las preparatorias de aquí, estoy hablando de 1950, en los años 50 iniciales, recibieran de Enrique Ruelas los beneficios de su personalidad y de su quehacer. Y entonces, lo que hizo Enrique Ruelas, con los poquitos que estábamos estudiando con él, entre los cuales estaba Manuel González Casanova, que era desde el principio como mi hermano, un día nos dijo, el director de las preparatorias ha aceptado mi proposición de que ustedes se entrenen como profesores en las preparatorias, dentro de una materia que se llamaba actividades estéticas, para ofrecerlas a las preparatorias. A mí me asignaron en Cuapa, donde para llegar a Cuapa había que pasar por vacas, por toda la vida de establo y de… había puestos de quesos muy conocidos y un desorden que no tenía nada de urbano y en donde ahí creció la preparatoria de Cuapa. Y ahí tenía su vida muy activa Héctor Azar, pero como siempre la vida de nuestra universidad es tan grande, en un mismo local caben cuatro, diez, los puntos de vista más diversos, porque es el espíritu característico de esta universidad, ser diversa, no ser homogénea y compensar la tendencia a homologar, a homogeneizar, que no es buena para el espíritu de nuestra universidad, no tiene buenos resultados el homo. Y entonces, mientras más diversidad haya en estas enseñanzas, en estos profesores, puntos de vista, mejor para los estudiantes, esa es la oferta. Y yo en ese momento no tenía conciencia de lo que estoy diciendo ahorita, pero los 60 años que he estado aquí, también día con día he ido descubriendo eso a partir de ese momento inicial. Y yo acababa de ver, por primera vez en mi vida, una representación del Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca. Y yo había tenido tal fascinación en mi oído de todo lo que oí en esa representación, que empecé a vivir lo que después me di cuenta que se decía en otro de los autos sacramentales de Calderón, que el oído nace con sed, o sea, en el órgano del oído, en sus momentos de percepción más intensa, se transfiere, se opera eso que se llama sinestesia, que es lo contrario de la anestesia, cuando los órganos avivan mucho su reacción, uno de los órganos absorbe y desempeña la función del otro, y entonces es un milagro y lo vivimos todos. Y cuando dice Calderón, la sed con que nació el oído, yo conecté tiempo después con que desde ese momento que yo había oído por primera vez el Gran Teatro del Mundo, mi oído no quería oír otra cosa, así como cuando quiere uno oír el disco, lo tiene que comprar, lo tiene que repetir, así me pasó a mí, sin saber que estaba yo recibiendo en las palabras, era el sonido justamente lo que me hacía desear volver a tener la experiencia, y desde entonces la sigo teniendo, la sigo queriendo, de manera que ahí empecé a vivir algo que me ha ayudado a persistir, que no tengo urgencia de entender, sino confío en lo que comprueba el que no hemos abandonado la imagen de que me cae el 20, no hay 20, pero la imagen sin decir sigue siendo fuerte y efectiva, puesto que todo el mundo la usa, aunque otras cosas ya las ha desechado el uso, esa no, quiere decir que me cayó el 20 después de un proceso y nunca cae el 20 antes del proceso, y entonces ahí voy conectando a este tan largo viaje, entonces en ese largo viaje, así como quien va diciendo ya vamos llegando a Penjamo, así me pasa a mí, ya me cayó el 20, y ya me cae el 20, y entonces después solito fui viendo que en el teatro así es como se trabaja, uno empieza repitiendo, empieza por decir, para oír, para alimentar, lo que después se va a procesar dentro del cuerpo de cada uno de nosotros, para que llegue a ustedes y son los espectadores, y entonces cada quien hace su relación con los amiguitos que están allá, y después me acordé que así como Cricri tiene la imagen del ropero, pues el tío Gamboín inventó eso que para mí resume todo lo que me han preguntado esta mañana. ¿Verdad, amiguitos? Figúrense ustedes que ahorita, como son las 11 de la mañana, ¿qué horas son, amiguitos? Las 11 de la mañana. Ese es el proceso del que yo he ido comprobando desde mi primer momento en que puedo reconstruir, y ante las preguntas de ustedes, que a mucha gente no le va a persuadir lo que estoy diciendo, pero soy honesto al decirles a ustedes que a estas alturas es lo que he comprobado en la larga experiencia, que todo es porque los amiguitos lo van a recibir, pero van a recibir algo que antes de que me convocara la experiencia del montaje o de la actuación, o de la filmación, o lo que vaya a ser nuestro trabajo, o la lección, yo no tenía y que lo tengo primero mediante una repetición que es muy semejante al aprendizaje de cuando nos enseñan o las estrofas del himno o los programas de televisión que vemos de niños o el radio, o cuando nos enseñan nuestras oraciones. Muchos de nosotros crecemos y no somos creyentes, pero si se va a caer el avión, inmediatamente vienen a nuestros labios las oraciones que primero entraron a nuestra experiencia, ¿no es cierto? Bueno, no los quiero comprometer, pero a mí sí me pasa, ya que me pregunta por mi experiencia, yo me siento completamente no creyente, no sé cómo decirlo, no precisamente ateo, no es eso, sino simplemente un día me salí de un templo porque dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y desde entonces no tengo la necesidad y entonces pululo en el mundo, bueno, pues sí, ya sé cómo, en el más allá, ya sé cómo me va a ir, pero convertí el más allá en ustedes, ¿me entienden? Sí, o sea, desde que entré a Coapa hasta la fecha, todos los días me levanto para enfrentar un más allá, sean en mi clase o sea en el ensayo o sean ustedes los amiguitos para los cuales va mi trabajo. Bueno, eso es lo que trato de hacer cada vez más y debo decirle que cada vez me creen menos, pero yo creo cada vez más en esto, ¿sí? Y digo, me creen menos y yo lo entiendo que me crean menos porque quieren primero la seguridad del saber y yo me pregunto, ay, ojalá que les pasen cosas como me pasaron a mí, porque realmente si algo hay ya es que ya está el saber, las matemáticas ya las inventaron, pero falta que te caiga el 20 a ti y ese momento es el que en el teatro para mí con los actores sucede en vivo, porque no es lo mismo, por ejemplo, Emilio trabaja en todos los medios y en todos los medios destaca y Emilio sabe muy bien la diferencia en su cuerpo, no le pido que le explique, pero él sabe que no le pasa lo mismo cuando está frente a un grupo en vivo como en este momento que cuando en Amores Perros, ahí está, lo están viendo a la hora de los Óscares y a la hora de los… todos, pero él ya no está participando de… está participando de otras cosas, pero ya el momento vivo de su personaje en el cine, en la televisión, no se hace frente a ustedes, el teatro tiene esto, que es una experiencia colectiva, que si no se da en vivo así, deja de ser teatro y se vuelve otra cuestión, yo no quiero vivir para esas otras cuestiones, aunque no me he quedado con las ganas de ninguna, y precisamente lo que le digo es porque las he vivido y me doy cuenta de que un actor vive esto de una manera muy distinta que yo que he sido. Primero que nada le voy a decir que mi definición es que yo nací en Orizaba, Veracruz, y por lo tanto yo no tenía la menor idea ni la menor intuición de que iba yo a estar aquí 80 años después de haber nacido. Entonces, después empecé a estudiar sin tener la menor seña de que yo pudiera tener lo que estoy teniendo esta mañana, la posibilidad de conversar sobre mi experiencia con ustedes y compartirla con la de ustedes, tantos años después. Y entonces regreso a lo que trataba de establecer ante su pregunta. Cuando yo empecé, empecé así, en cero, sin saber nada, y solamente porque había tenido el gran placer de que había entrado por mi oído el gran teatro del mundo y que cuando Enrique Ruelas me mandó allá a las clases de la preparatoria, sin ninguna otra condición más que me presentara yo. Lo que se me ocurrió fue compartir esta experiencia de los versos de Calderón con los muchachos que estaban allí. Y desde entonces es lo que hago, empezar mi día compartiendo lo que vamos a trabajar y pidiéndoles que repitan en su boca y recibiendo por su oído lo que alguien que está leyendo, sea yo o un apuntador, les va a dar, porque eso es lo que yo he aprendido en la experiencia del teatro y que he visto, que es el maravilloso, misterioso procedimiento, que yo creo que en toda la historia del teatro universal sigue prevaleciendo. Muchas otras cosas, yo no sé si Stanislavski vaya a durar tanto, pero el apuntador y la repetición, yo no creo que se acaben, ni siquiera con las teorías más avanzadas e iconoclásticas.